Para esta actividad van a necesitar su plantilla que tiene una escena de un bosque y sus calcomanías de animalitos. Esta actividad es sobre la manera en que los animales se mueven y donde viven. Entonces hay animales que caminan, por ejemplo el conejito camina y salta, la ardilla trepa, el oso también camina. Tenemos algunos animales voladores, el búho, el colibrí y las mariposas. Y tenemos algunos animales que nadan en el agua. Tenemos dos peces y una rana. Y este también camina por el bosque, es un venadito. Entonces la idea es poner a los animales en su página en el lugar donde viven. Por ejemplo, podemos poner este conejo. Se me hace que se vería bonito aquí. Yo creo la ardilla, la voy a poner encima del tronco. El oso, como debe ser más grande, lo quiero poner más hacia atrás en la hoja. Ahora vamos a colocar los animales que nadan en el agua. Y los animales que vuelan en algún lugar en el cielo. Y así es como quedó al final. Están en el agua todos los animales que nadan. En diferentes lugares en el cielo los animales que vuelan. Y en la tierra los animales que caminan. Entonces pueden usar esta actividad para hablar con sus hijos, no solo de los nombres de los animales, sino también de las diferentes acciones que hacen. Por ejemplo, el conejito salta y corre y camina. La ardilla trepa. Las mariposas vuelan, los pájaros también vuelan, el búho vuela. Y estos animales, los peces y la rana nada y la rana además brinca. Los voy a enseñar como aquí puse las calcomunías una encima de la otra. Y como son transparentes, no importa. Entonces pueden hacer eso. Espero que se diviertan.